¿No vemos? Esto es Graphics Y yo tengo los settings que me dio chado En tu memory en oven, en tu memory set, en tu memory usage ¿Cuánto está en Warzone y en Multiplayer? ¿Cuánto? Yo estoy en 5392 y Multiplayer estoy en 46-47 Estoy más bajo que eso El máximo es 8000 8000 para ti es 5000 ¿En dónde dijiste ese? Opciones, Graphics Graphics El mío está 3.099 2.354 2.354 El Música Yo lo tengo en 1880 Esa mierda no aguanta No, yo lo he bajado Yo lo he bajado bastante Yo lo he bajado bastante Yo lo he bajado Para que Para que lo he bajado Para mis ojos tienen que ser HD Imagínate HD con hack todavía Oye, ¿qué? No puede nada Tiene que haber votado máximo Puta, ¿4K? 4K Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Disimula pechado Tiene que ser HD ¿En qué está el render resolution entonces? ¿1080? A ver A ver ¿Dónde está? ¿Está en 100? ¿En 100? A ver, ¿qué dice eso? 80 pues 19, 20, 20, 20 Está en 3.840 con 2066 La mía, no Multiplayer 2066 No, no Donde dice render resolution 3.840 con 2066 ¿En 100? ¿En 100 estás? ¿En 100, weón? ¿Por qué? No No 100 es 19, 80 por... No No Ahorita te digo 19, 20 por... Mira, mira Mira el live, weón Y mira lo que estoy haciendo, weón Ahí está, weón ¿Cuánto es pedir? Dilo otra vez ¿En 10 y qué? Mira el live Fíjate ¿En live? Aquí está el Youtube, mira Fíjate Y dame un like De paso Manda tus monedas Tz madre, sé borrón Espera, déjame... ¿La han puesto en qué streaming? 720 nada más, pero para 1080 no aguanta 1080 no aguanta no, bájalo, si ponen 1920x1080 oye, que es mi monitor, 4K eso es uno de tus settings vas a ver como tu user va a bajar oye, pero si está bien, mira 3.099 con 2.354 bajó 3.099 estás tu? si no, no, tu render resolution 3.840 con 2.066 y al costado 3.840 y al costado dice 100 3.840 si, poño por 21.60 eso es lo máximo que puedo ir yo oye, por 20.66 ya, y en el, como se llama, en multiplayer estoy ahhh 5.481 y al warzone estoy en rojo 6.226 nooo conoces el prisa, bon? nooo, 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 nooo oye, ese es mucho, hemos bajado a 10.80 mucho oye, el mío es el 3 en todo el 200 ahorita yo yo estoy en 200 ¿tú estás en 200? ¿de qué estás hablando? si yo lo subo a 200 me sale la render resolution 3.840 por 2.166 no, 2.066 a mí me sale, bon? 3.840 por 2.066 si sale esto, bueno, como tenemos diferentes graphics cards claro, pues la puede ser, pero yo no puedo estar en rojo oh pero mío, no está en rojo no estoy diciendo, mira, está plomo, bueno no, ni siquiera, bueno, está a un cuarto y a la mitad un cuarto en Warzone que le falta para el máximo y la mitad en multiplayer, ¿no? ¿sería Highlights o tienes Disabled? ¡Ah, mando, así nomado, ¿no? Ah, no, chucha, yo lo tengo High, High, Enabled, Disabled, Normal Horrible types a todo, güey nosotros pero somos pros Polский Ro ahí ya no hay espacio dice, Voltajes jajajajaja estamos jugando Warzone jajajajajajajajajajajajaja O sea que ni bien sale ya de ahí voy ya, a su madre, entonces toma un Uber, le paga 100 dólares para que lleven más rápido. Y todavía no hay mejor. Tú decides, salsa de hoy o salsa de siempre. 9841-23251 Venimos a un mundo donde el tiempo se nos escapa. En vano maneeeeee ¿Este es regular o hardcore, no? ¿Qué huevo es esto? ¿Regular o...? Ay, qué. ¿Quién juega hardcore, no? Chao. Ya amanece jugando hardcore, con la Toxic. ¡Ahhh! ¡Uff! ¿Qué tal puntería? ¡Uff! 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 ¿Por qué siempre quiero más de ti? 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 ¿Y si? ¿Por qué siempre quiero más de ti? ¿Quieres? 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 Oye, esta mierda, mira Le he puesto 100 balas, parece 2 discos 2 orejas que le he puesto a mi alma 50 a 50 La mierda Los testículos ahí, ¿no? Oh, chucha, mira este mierda Es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No hay un día donado sin ti Uhhh, yep Next level Comeback Season Yo, boy Caral, fuck caral What? Esto es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Daaaaaaamn 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 WTF Daaaaaaamn Daaaaaaamn Aight, young I'll give you that one Aight Desimula, pesijito Hehehehe 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 Osito I'm back Osito, power On that way Gummy bear Ok Osito Roy está atuntando por ti Aaaaaaamn Ooooooh One shot, one shot, one shot No, 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 no Puta madre, boy, un capero de mierda Nooooo Puta que lechero, boy Carga, recarga, carajo, recarga Oh, malo eres, ¿no? Que malo es ese RPG Mira, hombre, que hardcore, hardcore, bro What a RPG, these are snipers Que salen, los snipers Han arrancado con una fuerza increíble Hola Leo Tiburón, Ricardo de los Olivos Mi voto es para la salsa de siempre La verdadera salsa del resto de la tortilla Comprame No, están rápido el CEO de la Siren y... ah el CEO quiere hacer la advertencia... que dentro del reglamento... esta... donde esta prohibido la... holy shit! That was too many of them I think it really hit me with that crock bro that is fucking wild justamente... está sancionado I ain't seen nobody good with that shit bro Aiiiiiii Toma Holy shit Hakuna manana Hacuna manana Con Hakuna manana Hacuna manana Esa Hakuna manana Wilmer Jaime desde Yakucho Mi voto es por la salsa de siempre A ver, Roberto del Callao, a todo volumen tiburón. Aquí llegamos los pollitos, voto por la salsa de hoy. Hoy avancemos mejor, ¿ah? Tú decides, salsa de hoy o salsa de siempre. 9, 8, 4, 1, 23, 2, 5, 1. Adelante está la salsa de hoy. Han salido, han venido con una fuerza increíble. Los chicos de la salsa de hoy, los veo felices. Pero aquí viene un refuerzo en la competencia. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Bananas flex Un helado para ganar esplendor Un helado para ganar esplendor Oye, ¿qué? ¡No está! ¡No pasa hija! ¡Esto está mal! Estoy haciendo mi challenge de RPG, vean Contagió, ya te contagió ¡No! ¡Para el niño! ¡Vuelve conmigo! ¡No! ¡No imploro por favor! ¡Nada! ¡No está mal! ¡Cuando la pey de muero! ¡Entra la bomba! ¡Planteación! ¡Planteación! favorita en los 106.3 la confinita oh se fueron, se fueron está bueno, está bueno en Warzone no es tan bueno esa huevada dependiendo que le pones en Warzone en Warzone tienes que ponerle el de la bomba no es no es porque la bomba tu le das y después explota el sticky bomb ese, ese si si le pones ese si por mierda porque lo que yo tengo es el smog no, ni cagando el cash no lo mato oh, escucha tu máquina chachito, este me muere ahora si ya estoy muerto el chapo, queda chapo ya era sanguinario, mato lo que es el chapo ahhh shuuu el chapo chapo te jodiste van, estaba a buscar al chapo hola ahhh y si es me propiedad Uh oh Uh oh Uh oh AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Era uno rompe el espotito ahhh madre, venia un chifo por el lado un chifo, o un nazi chido oi que? zaperoco vengo ahora y comprami el agua noooay vengo ahora Hagan el party Hagan el party Chao Aléjate Mi propiaidad privada Que no lo comparto con nadie En su dulce corazón Yo tengo las llaves Oye Chao, cual es el, 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 la shotgun, que bota fuego, weón, chao, no sé, weón, pregúntale sanguínerio, no sé, no es el Double Barrel, no es el Double Barrel, no es la 725, es el otro, a ver, que creo que Dragon, algo, espérate, en Radio Mar, esto es, La Competencia, Delta, Echo, Alpha, Bravo, la Bravo, no, es la primera, la 680 es, si, o la que tu, o la que, la que Andrew usa, la shotgun, no, si, la shotgun, la que, la que bota fuego, weón, Recuerda que existe el sol, aunque esté el cielo nublado, pero cual, pues, hay dos, este, la model 680, o la que usa, la R9, la que usa, creo, el, este, la, la primera, la 680 es que bota Dragon, breath al ocivo, bota caca, jajajajajaja, ese va a bota, pa ver, le pones, chequeas el ammunition, ahí está, pues, Dragon breath rounds, oh, ya, pues, se tiene el otro, Dragon breath 6R Magnum, que, 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 damage range, tight pellet, oh, Oh, no, weón, weón, hay que ser challenge, para sacarle esas, esas balas, weón, ¿Qué balas? Claro, el, el, el ammunition, weón, no hay que ser, este, channel, weón, Ganz, digamos, unos, unos, unos huevadas, así, visto, no es, ¿só? Matar a cinco unos, arrodillado, Oh, sí, 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 a милли, AM, Get 3 long shot kill 3 in 3 different matches, while using the scout option. No, no estoy pa esos huevada pero usar el scout combat optic a la mierda heavy hitter fmj y el sol no sale a tu lado no para nada es el final de una sufrir y mi pena hacia maduras contigo probé las verdes y las maduras sufre ahora mami vamos y 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 le cae en la panza y 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 ajuste un poquito ajuste un poquito ajuste un poquito y 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 segundo piso y 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 Yo se cual es que tienes Mi voto es para la salsa de siempre No pasa nada con la salsa de ahora No pasa nada No solamente deberian pasar salsa de siempre Nada mas Yo no muchachos A su madre Son opiniones Leo buenas tardes Mi nombre es Pedro Te llamo de Rima Mi voto es la salsa de hoy La salsa de hoy listo Flavio de Vida El Salvador voto por la salsa de siempre Marcel de San Martín de Porres Escuchando Radio Mar voto por la salsa de siempre José Castillo de San Juan del Urigancho Voto por la salsa de siempre Se despertaron creo no Bueno ya esta ya Voto por la salsa de siempre Leito Giovanna de Villamaría Escuchando Radio Mar voto por la salsa de siempre Ya Marta de San Juan del Urigancho Escuchando Radio Mar cambiamos la historia Voto por la salsa de hoy Dale 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 Por favor Voto por la salsa de siempre Voto por la salsa de siempre Voto por la salsa de siempre Oh he gots at the field Muchas gracias por votar Fernando Ya está ya ¿Me falló? ¿Me falló? ¿Me falló? Tupido Oh man, he wasted a no- Oh Yo Flynn, ¿qué estás haciendo? ¿Qué diablos? Pómalo en pantalla Está mal y se parece a alguien que En nuestro estado Agradece la confianza de parte de ustedes Al momento de impartir justicia Al momento de impartir justicia Hemos realizado el conteo Y ya tenemos nuestro fallo para hoy lunes arrancando semana Así que Vamos a dar a conocer Quien ha ganado el día de hoy Atención Sirenas y tiburones del Perú del mundo Ha ganado de manera absoluta el día de hoy Música teórica ¡Camin! ¡Qué buena! ¡Está quichado! Que si te bajo la peluca Paso volando El RPG El de ellos ¡Felicidades! 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 El de ellos al destino que te puso en mi camino cuando menos lo esperaba sé que tú también me hagas más vamos a escapar camina conmigo puta con doble pero vamos a escapar que yo me quiero fugar me llevaron a un lugar que no puedo creer nadie podrá con este amor verdadero demostrar que eres todo hoy disimula pechado a su mar y los toto se tiró un pedo y yo lo escuché jajajajajaja así que soy el destino esta de arriba ahí ahí después ahí me va a tragar o este amor tan grande voy por ti daría la vida que pienso a cada instante pique 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 A ver que hay que ir Si no me paga dejarme No te vayas yo estaría Que yo a ti te seguiría Para mi aún eres un día En tus sueños profundos Me conozco tus besos Vuelto cada segundo Anhelando tu regreso Anhelando tu regreso Es que al verte me siento No me disminuyen No me disminuyen No me disminuyen No me disminuyen Sonido No mi ases Más de caso del destino Lo no haces maj Te Bureau Ent AW Amones de verdad Y con tu tambien Me amas Vamos a escapar No tengo Vamos a escapar Ya! P çok Plena guerra! ¡Vamos! Oh, sí! ¡Caunda! ¡¡Stop camping, chai! ¡Oh, sí! ¡Sí, si, sí! ¡Es guerra, es guerra! ¡Y si con isimito quiero estar, ¡Vamos a escapar! ¡¡Qué maldito! ¡Le ha reventó un brazo! Radio Mar Radio Mar ¡Ay, Dios mío! ¿Qué the fuck we doing? ¡Campionte! Ay, machinging, quién? ¡Wow! ¡Sí, se lo jodé! su cuerpo y no su valor Arriba, arriba, haciendo piso Donde se pone el ministri, en la ventana, para la ventana Vamos, vamos, vamos Oye, ¿qué? No pudo en la escena donde había llanto pues no yo No canto en la escena donde había llanto pues no yo Y hace dos record y hace dos record en el del sensor No tiene la mota No tiene la mota Voy a hacer la carne asada Con Trump ¡Urale, wey! Pero que elegante Ahora... hablamos ¿Quién se va? Osito Ah, no me voy a que se va Ah, no voy a que se va Ah, no voy a que se va No tiene talento Pero vecha pa'lante Antes que Chau diga, me voy, me voy Me voy en el 5 minutos Ah, se quedó Ah, se quedó Chechito, hace el pari Chechito Oye, ¿qué? Se va y se están Haciendo huevos ahí, que florían No le están pagando, están engajados Jajajajajajaj Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala No tiene talento, pero echa pa'lante Ay, pero mira, mira, mira Pero que elegante Mira, mira, pero que elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo razón el chico fue lo esperamos o que no ahorita esperate estoy configurando pero ya lo esperamos por eso lo esperamos es un buen cuerpo razón poderosa como va a gestor Hasta aquí hemos presentado Ya no me gustas Ya Chachito ¿Qué fue? ¿Qué tenés muy durando papi? La Grau ¿Qué tal está? No sé, Chacho dice que está güey Nunca he jugado con esta No crees a Chacho Chacho no es bueno Voy a levelearlo Vivimos en un mundo donde el tiempo se nos escapa Tiempo para trabajar, para comer Y en especial para estar con nuestra familia Y qué mejor que acompañar esos momentos con nuestros jamones, pollos, pavos y quesos artesanales En Boar's Head pensamos que algunas cosas merecen tomarse tu tiempo Así que tómalo con calma y saborea la calidad de nuestros productos junto a tu familia Boar's Head, sacrificate en otras cosas Boar's Head, sacrificate en otras cosas Y que la música no pare Que la música es vida A mal tiempo buena salsa Buena salsa que me anima La salsa que me alegra Y me pone a bailar La salsa que yo quiero Está aquí a radionar Que la música no pare Chachito Chachito Buen Oye Oye, ¿chilencio está? Tomar 106.3 Se está cocinando, yo Que debe ser, güey, un motor me viene jodiendo que entre, ¿no? Cuando entramos, se va a cocinando, no te jodas El motor registrado en Estados Unidos hace más de 150 años Y eso fue solo el comienzo Introducimos el primer aceite de competencia El primer aceite de alto kilometraje Y la primera mezcla sintética Por eso, fabricantes de motores alrededor del mundo confían en Valvoline Desde 1866 Valvoline, el aceite original Amor, ¿sabes que es realmente facilote? Ya, Ala, comprar tu lote con centenario, pues Sí, es realmente facilote Porque no pagamos inicial Y tenemos 12 meses sin intereses Y hasta 15 años para pagarlo Elijamos ya nuestro lote en terreno.pe Comprar tu lote, facilote Centenario, ingresa a terreno.pe O llama al 616-9009 Amy Gutiérrez Y orquesta en vivo Prepárate para cantar y bailar con una de las mejores voces del Perú Y desde la comodidad de tu hogar Sábado 12 de septiembre, 7 de la noche Compra tus entradas Y disfruta de la transmisión En joinas.com Amy Gutiérrez La artista más importante del momento En un espectacular concierto Con orquesta en vivo Gracias a Blue Radio Mar Y a LG Y su nuevo smartphone LG K41S El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de Ver de otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte al sábado a las seis El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonro Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonro Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré No sé si te ha pasado El dolor de tus ojos Te tiene enamorado Perdona la sinceridad Pero es la verdad Pido que este sueño Se haga realidad No sé si te ha pasado El dolor de tus ojos Me tiene enamorado Eres perfecta en cualquier sentido Con pantalomo vestido Me tienes encendido No sé si te ha pasado El dolor de tus ojos Me tiene enamorado Dime que si está bien Por ese color yo de ti me enamoré Eso es en B Pa' que lo voce usted Pa' que lo voce usted Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré